Hola, soy Israel Reyes, bienvenidos a APA Encuadernación. Hoy haremos una cartera que nos servirá para terminar una de las libretas que ya tenemos listas. Existen diferentes tipos de cartera. Cartera de una pieza, holandesa o media tapa, y labradel o tres piezas, y un sinfín de variantes. Te voy a enseñar a hacer la cartera de una pieza. Entonces, podemos forrarla de diferentes materiales, tela de algodón, cuero, una impresión digital, etc. Vamos a utilizar una de las telas que te enseñé a empapelar en el video de encuadernación en un minuto. Tenemos nuestra tela, a la cual ya le corté los excesos de papel que tenía alrededor. La lista de materiales y herramientas que utilizaremos a lo largo del tutorial está en la descripción del video. Bien, vamos a comenzar por cortar los cartones que nos servirán para las tapas y el lomo. Vamos a medir primero nuestra libreta. En el ancho, esta tiene 10.5, y en el alto, 14. A la altura, le voy a agregar 4 milímetros arriba y 4 milímetros abajo. Me quedaría de 14.8 centímetros. En el frente, es muy importante que no agregues nada. Debe quedarnos del mismo tamaño que la libreta. Cortaré dos piezas de cartón de 10.5 por 14.8. Una para la tapa frontal y otra para la tapa trasera. Para medir el lomo, voy a utilizar uno de los cartones con el que estoy haciendo las tapas y la libreta. Me voy a ayudar del calibrador. Si mides el lomo con dos cartones, lo que va a suceder es que el lomo te va a quedar grande y va a bailar. Si lo mides sin cartón, te va a quedar corto. Va a jalar las tapas y no va a permitir que cierre. Pongo el cartón, mi libreta y pongo el calibrador. Debes hacer una ligera presión. Es muy importante que midas donde hay costura. Si mides en la cabeza o pie donde no hay hilo, tendrás una medida falsa. Este lomo mide un centímetro y medio. Bien, entonces, ahora cortarás un pedazo de cartón de 1.5 por 14.8. Con eso tenemos los tres cartones que vamos a necesitar. Muy importante, hay varias cosas a considerar cuando vas a cortar utilizando un cúter. Por favor, ve este video donde vienen los consejos que debes seguir para que lo hagas de manera segura y te quede todo muy bien. Una vez que tenemos cortados nuestros cartones, vamos a pegarlos al material con el que vamos a forrar. Hay dos maneras de hacerlo. Una con las regletas y otra sin ellas. Te voy a enseñar a hacerlo primero sin ninguna herramienta extra. Vamos a ver. En la parte de atrás de mi tela empapelada voy a hacer los siguientes trazos. Comenzaré de izquierda a derecha. Voy a medir 2 centímetros. Tiro la línea. Después va a venir el ancho de mi cartón. Este tiene 10.5. Y tiro esta línea. Luego viene una cosa que se llama cañuela. Que es la bisagra que permite que la libreta abra y cierre. En este caso va a medir 7 milímetros. Más adelante te explicaré por qué tenemos esta medida. Luego tenemos el lomo. Habíamos dicho que mide 1.5. Tendremos otra vez cañuela, 7 milímetros. Otro ancho de tapa. Y finalmente 2 centímetros de margen. Vamos a la altura. 2 centímetros de margen arriba y trazamos la línea. Después el alto del cartón. Importante. Es el alto del cartón, no de la libreta. Y finalmente abajo otros 2 centímetros de margen. Estas líneas nos van a servir como referencia para pegar nuestros cartones. La cañuela es probablemente la parte más importante de la libreta en la encuadernación. Cada encuadernador tiene una manera de medirlo. Te voy a explicar la mía. El cartón que estamos utilizando mide 1 milímetro y medio. La fórmula que yo utilizo es la siguiente. El ancho del cartón por 4 más 1. Es decir, 1.5 por 4 me da 6, más 1, 7. 7 milímetros. Es 4 veces el grosor del cartón más 1. Mientras más grueso sea el cartón que utilizas, más grande tendrá que ser la cañuela. Utiliza esta fórmula y tus libretas van a abrir sin problemas. Si aún tienes duda de cómo se calculan las cañuelas, déjamelo en los comentarios. Será un gusto responderte. Vamos a pegar ahora los cartones utilizando las líneas que marcamos como referencia. Voy a aplicar pegamento en mi cartón, siempre del centro hacia afuera. Debe ser una capa ligera pero uniforme. Lo pego sobre la tela empapelada. Hago presión. Giro y con el trapito me ayudo a que no queden ni grumos ni bolsas de aire. Voy a poner pegamento ahora en el cartón de lomo. Pego, hago presión, giro y paso el trapo. Haré el mismo procedimiento con la última tapa. Ahora vamos a medir que los márgenes tengan el mismo tamaño. Los habíamos dejado de 2 centímetros, pero los mediremos para que queden de 1.5. Para las esquinas voy a tomar un cartón del mismo grosor que las tapas y lo coloco en la esquina, de forma diagonal, 45 grados. Ahora vamos a hacerlo utilizando las regletas y los esquineros. Voy a trazar primero una línea en el extremo izquierdo, utilizando la regleta de 1.5 y otra en la parte superior. Son las únicas líneas que voy a marcar. Pongo pegamento en mi primer tapa y la pego tomando como referencia estas dos líneas. Ya sabes, haces presión y utilizas el trapito. Para la cañuela voy a ayudarme de esta regleta que mide 7 milímetros. Dejo la regleta de 1.5 arriba. Pongo mi cañuela. Pongo pegamento en el lomo y lo pego. Paso mi regleta del otro lado del lomo. Pongo pegamento en el último cartón. Lo pego y cuido que no queden grumos ni bolsas de aire. Voy a emparejar los márgenes con la regleta de 1.5. Puedo cortar utilizando el cúter. Para las esquinas me voy a ayudar de este esquinero. Lo coloco y corto. Ahora sí, vamos a forrar la cartera. Regularmente yo forro primero los lados cortos. Aplico pegamento, siempre hacia afuera. Doblo, cuidando que no queden bolsas de aire en el borde. Y hago presión. Ten cuidado con los excesos de pegamento. Antes de pegar los lados largos, voy a ayudarme de la plegadera para que las esquinas me queden bien forradas. Si quieres ver a detalle cómo forrar las esquinas, te invito a que vayas a la cuenta de Instagram y busques el Consejo Campeón. Ahí te enseño cómo hacerlo. Una vez forradas las esquinas, termino de pegar los lados largos. Y listo. La cartera está forrada y lista para el entapado. Como ves, con las regletas y los esquineros, esta tarea se vuelve muy fácil. Pero es muy importante que sepas hacerlo sin estas herramientas. De esa manera, no hay pretexto para siempre hacerlo bien. ¿Te gustaría saber cómo hacer una cartera, pero con el lomo curvo? Ve a ver este video de encuadernación en un minuto. Ahí te explico cómo hacerlo. Muy bien, terminamos por hoy. Suscríbete a este canal, activa la campanita y dale me gusta. Nos vemos por aquí pronto. Chao.